La detención del exsecretario de la Defensa Nacional Cienfuegos en Estados Unidos es un hecho sin precedente para el país y tiene connotaciones muy fuertes. Una es un golpe efectivamente para todo nuestro país, para todo México y por otro lado en particular para las Fuerzas Armadas y para el Ejército al hacer precisamente una institución de escalafones, de escalera, pues si el general Cienfuegos es culpable tiene implicaciones muy fuertes hacia toda la estructura del Ejército. Pero por otro lado, esta orgía de dinero que tiene el presidente con el Ejército, este querer prostituir al Ejército mexicano poniéndolo a construir el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto del Estado de México, atraer el sargazo, es algo que nadie se explica aún en contra de ese sentimiento generalizado que hay en los soldados de México en contra del presidente por sus malas decisiones. Pero ¿por qué el presidente quiere tener bajo el brazo, bajo la axila al Ejército mexicano comiendo del dinero que le da? La única explicación que hay es el presidente quiere al Ejército de su lado por si tiene que hacer confrontar a la sociedad mexicana si estos reclamos, si estas quejas se multiplican por todo el país y se vuelven incluso una revuelta. ¿Imposible? No. Eso fue exactamente lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela. Eso es uno de los escenarios y es el único que tiene una explicación sensata a por qué el presidente está poniendo al Ejército para todo y tenerlo de su lado. En ese sentido hay que pensarlo. Es un escenario muy delicado, es una situación muy delicada la del país y este es el momento de involucrarte. Y recuerda, en la Cámara de Diputados se controla el dinero del país y ahí rinden cuenta los funcionarios federales también. Ahí en el Cámara de Diputados es donde podemos meter sensatez y contrapeso a las malas decisiones que está teniendo el presidente en el país. Ahí es donde lo podemos controlar. Así que participa, involúcrate. No hay mañana, ahora es cuando te necesitamos.